La Puebla La Puebla La Puebla entrevistar Parece que... Dice que tenía muchos micrófonos internos Que la estaban vigilando unos extraterrestres No solo a ella, sino que también a la tierra A los invasores A los invasores Tartagnan, tenés que ir con la espada, eh Jejeje A grande cuando viene A la parte La Puebla La Puebla No La Puebla La Puebla La Puebla Gracias por ver el video. 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 Gracias.